Me permite, antes de cerrar, porque lo estamos buscando desde hace un ratito, y agradecemos la deferencia que tiene en atendernos al presidente de la Federación Agraria Argentina, integrante de la Mesa de Enlace, don Carlos Achetoni, ¿cómo le va? Lo estamos saludando desde la provincia de Corrientes. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy hablábamos más temprano, justo el día del trabajador de la vitivinicultura. Usted es hombre de Mendoza y sabe del oficio, ¿no? Sí. Así que salud y bendiciones para todos ellos. Que nunca le falte trabajo, porque si no, a nosotros nos genera sed. El problema es abastecer a los consumidores. Claro, pero más allá de la humorada, momentos difíciles, complicados, con anuncios que satisfacen o no al sector productivo, los hechos ayer por el Ministro de Economía. A ver, hay puntos que sí, porque son muy necesarios, como la presión impositiva, el anticipo de ganancias que no tiene sentido de que lo paguen, pero si no se hacía la gestión, seguían cobrándolo y ahí los embargos, todo eso se va a suspender. En cuanto a los créditos que tienen vencimiento, se van a refinanciar con las mismas condiciones que se iniciaron, es decir, con tasas de interés mucho más bajas. Y en el financiamiento hay una cuestión que, cuando hay un bache productivo, el productor tomar un crédito con un 50%, por más que subsidiado, con un 50% de interés, se torna bastante difícil el repago. Y lo vamos a ir analizando en estos días con los productores, estamos haciendo la asamblea por mucha preocupación. Y obviamente que también vamos a ir monitoreando los anuncios, si se condicen con la concreción de la situación. Pero claramente no alcanza, esto es obvio, la inversión que hace el agro por año ronda entre los 10 a 13 mil millones de dólares. Y hoy se están anunciando medidas que pueden albergar la posibilidad de 60 mil millones de pesos. Con lo cual sabemos que estamos lejísimos de la inversión que se hace en el país. ¿Fue difícil la negociación con el Gobierno Nacional? ¿Esperaban otras acciones? La verdad que están llegando tiempos en donde el desastre que ha generado la sequía, las heladas, el granizo, la verdad que ha sido muy fuerte. Y no hay, como se dice en la jerga popular, no hay lugar para las sodas. O sea, acá tienen que ir tomando conciencia. Lamentablemente, las políticas de esto de la sequía, de las heladas, ha desnudado la falta de políticas públicas. Y en ese sentido, la presión impositiva consecutiva que han generado las retenciones, la dualidad cambiaria que también ha oficiado con un daño más grave que las retenciones, dejan una fragilidad económica al sector productivo que de un diciembre, en donde le pide el Gobierno que liquide al campo para poder solucionar sus problemas, pasamos a un enero en donde una sequía contundente nos hace pedir ayuda para un sector que obviamente podría arreglarse solo si no le sacaran, no le esquilmaran con impuestos como lo hacen y lamentablemente esto hay que cambiar. Claro, porque en esto también convengamos que entramos en un cuello de botella, o más que un cuello de botella, porque venimos arrastrando años y gestiones que se sucedieron de gobiernos nacionales, en las cuales históricamente el campo, los sectores productivos han venido reclamando medidas que acompañen el desarrollo productivo de cada uno de los sectores de la Argentina. Y a esto ahora hay que sumarle realmente todo el tema de la seca. Sí, por eso digo que una situación extremadamente crítica que pone en evidencia en economía regional es la helada fuerte que ha notado. Bueno, y esta mañana me estaban llamando de algunos departamentos, en San Martín y Mendoza que ha caído una granizada muy, muy fuerte. Y en la seca desnudan que todo es sacarle al campo, pero nunca generar una política que estructure un incentivo hacia la producción y que la vía de estar todo mejor sea con más producción y no con más impuestos. H. Tony, se habla de un fondo rotatorio, creo que fue el término que se utilizó. Y acá empiezan las grandes preocupaciones y particularmente el saber a quién va a llegar. ¿Cómo se va a administrar ese fondo? ¿Quién lo va a distribuir? ¿Cómo sabemos si realmente le asisten o no le asisten al que más necesitan? De necesitar necesitan todos. El tema puntual es si se puede llegar al que más necesita. Claro. Sí, a mí me quedan las mismas dudas. Ahí dice claramente que son las provincias, los municipios y las cooperativas las encargadas de distribuir. Las cooperativas quizás es más concreto, es asociado. Pero ahora las provincias y los municipios pueden tener alguna discrecionalidad que en definitiva no... ¿Qué es el miedo que surge cada vez que hay recursos de estas características, no? Sí, es que en un año electoral puede pasar algún tipo así. H. Tony, le agradecemos la deferencia en atendernos. Estábamos ya sobre el cierre, pero queríamos hablar con usted. Ojalá que las próximas oportunidades, cuando tengamos que dialogar con usted, sea para buenas noticias, ¿no? Ojalá, ojalá alguna vez. Creo que todo depende de qué postura tome el campo. Creo que se tiene que parar sobre lo que es, sobre lo que representa para la Argentina y que de una vez por todas nos respeten como tal. Gracias por su tiempo, buena jornada. Bueno, muchas gracias. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Nos pasamos un poquito, pero la nota ameritaba. Sí, señor.